A medida que pasan los años, entiendo más a quién darle mi tiempo Quién compartir cama, regalar ganas o cumplir sueños Creo que ser mi fiel es hacer lo real, ¿no? For real Paseo como un dios por lugares Buscando redención por lugares Siendo un pecador, ¿verdad? ¿sabes? Recuerda cual dolor, soy tu madre Si yo voy enfocado en mí Negra to the ride with me Dime si matas por mí Si voy afo a morir One way Lejos de vos, pero en vos, ey Vivo shows en lo que soy, ey Y dos aim, entre el fondo, uno estoy bien Lost days Pero de amor en el arco, por escribir bien Te reviviré ese sabor irreversible O de sentir el big, venga de pedirte, ey Still blessed Solo sin ley, impredecible Vivo fin de este sentir piel La miel de este jardín es tu gemir, girl Somos libres Entre nosotros dos sensibles Fumando un porro al extinguirme Fumando un porro al extinguirme Fumando un porro al extinguirme Volé en tu porno al derretirme Del infinito al que te sirve Cualquier conquista el imposible Desafiando el tiempo Son solo cien dios Matando lento Solo cien dios Terminamos Ayer detrás del millón y me sentí vacío Bajé del avión y me sentí vacío Qué tipo de líder, qué tipo de CEO Tienes 90 shows y es solo un día vivo Luzas y gritan la luz que pega en el vidrio Iluminaste espalas como un dios alquímico Tu voz, tu voz y ganas como en un principio Cuando no teníamos nada y no juramos ciclo Sin techo ni cama, solo repetirme Te pelago haciendo tagas, fabricando filo Te filmaba con mi marca, que es el banquecito Siento disparos sensoriales que se llaman en grito Estoy bendito haciendo hitos, baby, si dancito La dosis de tu hit de Titox, tu cuerpo infinito Yo solo necesito el ritmo pa' enseñarte el disco Y que me mate el beat mode mientras que levito Desafiando el tiempo Son solo cien dios Matando lento Solo cien dios Terminamos Desafiando el tiempo Son solo cien dios Matando lento Solo cien dios Terminamos En el amor Acá le son ni manzó Trai en tu sultante Oh boy Salí de la peón y Ven bro La vi iluminari Ven bro Acá le son ni manzó Trai en tu sultante Oh boy Salí de la peón y Ven bro La vi iluminari Ven bro Acá le son ni manzó Trai en tu sultante Oh boy Salí del avión y remember, la vi ilumina y remember La calle sony mandó, trajento y sudando Salí del avión y remember, la vi ilumina y remember La calle sony mandó La calle sony mandó La calle sony mandó La calle sony mandó